Esa gaviota, hartita de dormir, sobre una mata, en lo alto de un velero, decidió que quería salir a darse un paseíto mañanero. Gavi, dame algo de comer, que estoy un poco falta de nutrientes, se fue a la plaza y le robó un churro y montadito a la arena. Hay que ver qué difícil es, sabiendo lo que hay que saber, tratando viajar de Australia pa' acá, siendo sólo una gaviota. ¡Gracias! 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 Termina tu ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!